Génesis capítulo 42 Jacob se enteró de que había grano en Egipto y dijo a sus hijos ¿Por qué estáis mirándoos unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Bajad allí y comprad para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Bajaron pues diez hermanos de José a comprar grano a Egipto. A Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos porque pensó ¿no vaya a sucederle alguna desgracia? Los hijos de Israel llegaron junto con otros que iban también a comprar porque reinaba el hambre en el país de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía a toda la gente del país. Llegaron sus hermanos y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingiéndose extraño, les habló duramente. Les preguntó ¿de dónde venís? Ellos respondieron, del país de Canaán a comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron a él. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo ¿Vosotros sois espías? ¿Habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país? Le respondieron, no, señor, tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre y somos gente honrada. Tus siervos no son espías. Les volvió a decir, no, habéis venido a observar los puntos desguarnecidos del país. Respondieron, nosotros, tus siervos, éramos dos hermanos, hijos del mismo Padre en el país de Canaán. El pequeño está ahora con nuestro Padre y el otro ya no existe. Les dijo de nuevo José, os lo vuelvo a decir, vosotros sois espías, pero os voy a poner a prueba de este modo, por vida del Faraón, no saldréis de aquí hasta que venga vuestro hermano pequeño. Enviad a uno de vosotros que busque a vuestro hermano. Mientras tanto quedaréis presos y se pondrán a prueba vuestras palabras a ver si la verdad está de vuestra parte. Si no, por vida del Faraón, es que sois espías. Y los puso bajo custodia tres días. Al tercer día les dijo José, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois gente honrada, uno de vuestros hermanos quede preso en la cárcel. Los demás, id a llevar el grano comprado para remediar el hambre de vuestras casas. Después me traeréis a vuestro hermano pequeño para poder comprobar la verdad de vuestras palabras y no moriréis. Así lo hicieron, diciéndose los hermanos entre sí. En verdad somos culpables respecto a nuestro hermano, pues vimos su angustia cuando nos pedía piedad y no le escuchamos. Por eso nos sobreviene esta desgracia. Les replicó Rubén, No os dije que no pecaseis contra el muchacho y no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José entendía, pues entre ellos había habido un intérprete. José se retiró de su lado y rompió a llorar. Luego volvió a donde estaban y les habló de nuevo. Eligió de entre ellos a Simeón y le hizo prender delante de todos. Después José dio órdenes de que les llenaran los envases de grano, les devolvieran su dinero a cada uno en su saco y les dieran provisiones para el camino. Y así lo hicieron. Cargaron el grano en los sacos y partieron. Cuando en el lugar donde pecnotaron, uno de ellos abrió su saco para dar pienso al asno, vio el dinero que estaba en la boca del saco y dijo a sus hermanos. Me han devuelto el dinero. Está también en mi saco. Entonces se sobresaltaron y aterrados se decían unos a otros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Llegaron a donde estaba Jacob, su padre, en la tierra de Canaán y le contaron todo lo que les había sucedido. Diciendo El Señor del país nos habló duramente y nos tomó por espías del territorio. Le respondimos Nosotros somos gente honrada. No somos espías. Éramos doce hermanos, hijos del mismo padre. Uno ya no existe y el pequeño está ahora con nuestro padre en el país de Canaán. Entonces el Señor del país nos replicó De esta forma sabré que sois gente honrada. Dejad conmigo a uno de los hermanos, tomad lo necesario para remediar el hambre de vuestras casas y marchaos. Después me traeréis a vuestro hermano pequeño y así sabré que no sois espías. Sino gente honrada. Entonces os devolveré a vuestro hermano y podréis circular por el país. Cuando vaciaron los sacos encontró cada uno su bolsa de dinero adentro y al ver las bolsas con el dinero tanto ellos como su padre se llenaron de temor. Les dijo su padre Jacob Me estáis dejando sin hijos. José ya no existe, Simeón tampoco y queréis llevaros a Benjamín. Todo recae sobre mí. Respondió Rubén a su padre Puedes matar a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Confíamelo que yo te lo devolveré. Pero él dijo Mi hijo no bajará con vosotros pues su hermano murió y sólo queda él. Si le ocurriera alguna desgracia en el viaje que vais a emprender haríais bajar de pena mis canas al Seol. Se postraron delante de José y se cumplió así el sueño pese al intento que no se cumpliera. En nuestro siglo el demonio intentó sin éxito evitar que se difundiera el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Montfort que propone un método de consagración a Jesús por medio de la Virgen María y que ha sido adoptado por grandes santos como el Papa Juan Pablo II y San Pío X. El tratado estuvo extraviado 130 años. Escuchemos al profeta desde el numeral 52. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo debe referirse sobre todo aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para gloria de la Santísima Virgen salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Génesis 3.15 Pongo hostilidades entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Fin del versículo. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin y es entre María su digna madre y el diablo entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal aunque María sólo estaba entonces en la mente divina le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer abatir y aplastar a ese orgulloso impío que el diablo la teme no sólo más que a todos los ángeles y hombres sino en cierto modo más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divinos no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen cuyas perfecciones son limitadas sino porque Satanás que es tan orgulloso sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. Y porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligados a confesarlo por boca de los posesos tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y a una sola amenaza suya contra ellos más que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por orgullo lo ganó María con la humildad. Lo que Eva condenó y perdió por desobediencia lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos entregándolos a Satanás. María, al permanecer perfectamente fiel a Dios se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores consagrándolos al Señor. Dios no puso solamente una hostilidad sin hostilidades. Y no solo entre María y Lucifer sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más que nunca de hoy en adelante a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen. Como en otro tiempo Caín y Esaú, figuras de los réprobos perseguían a sus hermanos Abel y Jacob, figuras de los predestinados. Pero la humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza donde reside su orgullo. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá sin embargo de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá sechanzas a su calcañar, o sea sus humildes servidores y pobres hijos que ella suscitará para hacerle la guerra. Serán pequeños y pobres a juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso, y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que con la humildad de su calcañar y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Sí, Dios quiere que su Madre Santísima sea ahora más conocida, amada y honrada que nunca. Lo que sucederá sin duda si los predestinados con la gracia y la luz del Espíritu Santo entran y penetran en la práctica interior y perfecta de la devoción que voy a manifestarles enseguida. Entonces verán claramente, en cuanto lo permite la fe, a esta hermosa estrella del mar, y guiados por ella llegarán a puerto seguro a pesar de las tempestades y de los piratas. Entonces conocerán las grandezas de esta soberana y se consagrarán enteramente a su servicio como súbditos y esclavos de amor. Entonces saborearán sus dulzuras y bondades maternales y la amarán con ternura como sus hijos de predilección. Entonces experimentarán las misericordias en que ella rebosa y la necesidad que tienen de su socorro. Recurrirán en todo a ella como a su querida abogada y mediador ante Jesucristo. Entonces sabrán que María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesucristo. Y se consagrarán a ella en cuerpo y alma y sin reserva alguna para pertenecer del mismo modo a Jesucristo. Pero ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos, como saetas en manos de un guerrero, como dice Salmos 127.4. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, como dice Corintios 2.15.16. Para los hombres y sencillos. Pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, serán olor de muerte. Serán nubes tronantes y volantes, como dice Isaías 68. En el espacio al menor soplo del Espíritu Santo. Sin apegarse a nada, ni asustarse, ni inquietarse por nada, derramarán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna. Tronarán contra el pecado, descargarán golpes contra el demonio y sus secuaces, y con la espada de dos filos de la palabra de Dios traspasarán a todos aquellos a quienes sean enviados de parte del Altísimo. Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos a quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesarias para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre sus enemigos. Dormirán sin oro ni plata, y lo que más cuenta, sin preocupaciones, en medio de los demás sacerdotes, eclesiásticos y clérigos. Tendrán sin embargo las alas plateadas de la paloma para volar con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de los hombres a donde los llame el Espíritu Santo, y sólo dejarán en pos de sí en los lugares donde prediquen el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda ley como dice Romanos 13.10. Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, como dice Hebreos 4.12. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz, en la mano derecha el crucifijo, el rosario en la izquierda, los sagrados nombres de Jesús y de María en el corazón, y en toda su conducta la modestia y mortificación de Jesucristo. Tales serán los grandes hombres que vendrán y a quienes María formará por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y maometanos. Pero cuándo y cómo sucederá esto, sólo Dios lo sabe. A nosotros nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Salmos 42. Yo esperaba con ansia al Señor. Segunda parte. El culto de María en la Iglesia. Capítulo 1. Fundamentos teológicos del culto a María. Acabo de exponer brevemente que la devoción a la Santísima Virgen nos es necesaria. Es preciso decir ahora en qué consiste. Lo haré Dios mediante después de clarificar algunas verdades fundamentales que iluminarán la maravillosa y sólida devoción que quiero dar a conocer. Primera verdad. El fin último de toda devoción debe ser Jesucristo, Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario tendríamos una devoción falsa y engañosa. Como dice el Apocalipsis, Jesucristo es el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todos sin excepción alcancemos la edad adulta. Efectivamente, sólo en Cristo habita realmente la plenitud total de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección. Sólo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu, porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo en que todo debe bastarnos. Hechos 14-12 Bajo el cielo no tenemos los hombres otro diferente de Él al que debamos invocar para salvarnos. Fin del versículo. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el Sarmiento a la vid caerá, se secará y lo echarán al fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros no pesa ya sobre nosotros condenación alguna. Ni los ángeles del cielo ni los hombres de la tierra ni los demonios del infierno ni criatura alguna podrá hacernos daño porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo con Jesucristo en Jesucristo lo podemos todo. Tributar al Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y gloria hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo habría que rechazarla como ilusión diabólica. Pero como ya lo he demostrado e insistiré en ello más adelante sucede todo lo contrario. Esta devoción nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad de que la mayor parte de los cristianos, aún los más instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Tu Señor está siempre con María y María está siempre contigo y no puede existir sin ti. De lo contrario dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por la gracia que ella ya no vive ni es nada, sólo tú Jesús mío vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Si se conociera la gloria y el amor que recibes en esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se haya tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego. Más aún, sería más fácil separar de ti a todos los ángeles y santos que a la divina María. Porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. ¿No será pues extraño y lamentable, amable maestro mío, el ver la ignorancia y oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre? No hablo tanto de los idólatras y paganos. No conociéndote a ti tampoco a ella la conocen. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos. Separados de ti y de tu iglesia no se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a ti ni a tu Madre Santísima, sino de manera especulativa, árida, estéril e indiferente. Estos caballeros hablan sólo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se le debe. Tienen miedo, según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta Madre Amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfecciones y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y es preciso dedicarse a destruirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Si alguna vez se les oye hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es sin embargo para fundamentarla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. Mientras carecen de piedad y devoción tierna para contigo porque no la tienen para con María, consideran el Rosario, el Escapulario, la Corona como devociones propias de mujercillas y personas ignorantes que poco importan para la salvación. De suerte que si cae en sus manos algún devoto de la Santísima Virgen que reza el Rosario practica alguna devoción en su honor, no tardan en cambiarle el espíritu y el corazón y le aconsejan que en lugar del Rosario rece los siete salmos penitenciales y en vez de la devoción a la Santísima Virgen le exhortan a la devoción a Jesucristo. Jesús mío amabilísimo, ¿tienen estos tu espíritu? ¿Te es grata su conducta? ¿Te agrada quien por temor a desagradarte no se esfuerza por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Forma a ella bando aparte? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quién le agrada a ella te desagrada a ti? ¿Consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti? Maestro amabilísimo, sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre ni mostrarían para con ella mayor indiferencia de la que ostentan. Guárdame, Señor. Guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar en los sentimientos de gratitud. Estima, respeto, y amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente cuanto más te imite y siga de cerca. Y como si no hubiera dicho nada en honor de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que son los tuyos, y gritarles a voz en cuello con todos los santos. No espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que te dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. Tú eres oh Cristo mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflamense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta, busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema al que no te ama, rebose de amargura quien no te quiera, dulce Jesús. Que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admira ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, vive Señor en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acrezcas en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incendie lo íntimo de mi alma y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo perfecto en tu presencia. Amén. He querido transcribir esta maravillosa plegaria de San Agustín para que repitiéndola todos los días pidas el amor de Jesucristo, ese amor que estamos buscando por medio de la excelsa María. Amén. Amén.